En primer lugar, quiero decirles que estamos muy orgullosos de unirnos por tercer año consecutivo al llamado de IOSCO y la Federación Mundial de Bolsas de Valores para realizar este simbólico Ring the Bell y aportar en promover la educación financiera en la comunidad. Como bolsa, nuestro compromiso es incentivar el ahorro y la inversión responsable, promocionar las distintas alternativas de inversión entre los ahorrantes, acercar a la comunidad al mundo bursátil y disponer de información y herramientas de aprendizaje para toda la sociedad, dado que con un mejor conocimiento del mercado financiero, las empresas y los países crecen más y así, finalmente, los ciudadanos acceden a mejores condiciones de vida. Muchas gracias a todos y los invitamos a ser también parte de esta celebración mundial. Muy buena idea.